¿Qué es la prueba de la provincia? ¿Qué es la planificación anual? Como hacen todos los corredores, no pueden correr 42 cada semana, entonces ya vienen preparándose para esto. Esto significa evidentemente que es atractivo y es seria porque la cantidad de ofertas que hay son tantas y optan por esta prueba. Así que para el Estado provincial, junto con el municipio, con la U, que no es común tampoco, Tui y Daniel, tener, creo esto, es una señal importante, que el Estado en general y la Universidad Nacional de Escucho estén comprometidos con esto, no es poco. No es poco. No solamente desde lo económico, sino poniendo la cara y apoyando este tipo de carrera, yo creo que es una señal muy importante porque es seria. Nosotros las iniciativas privadas tenemos muchísimas, no que no sean serios otros, no quiero que se malentiendan, sino que, bueno, tenemos que optar porque hay muchísimas carreras y no podemos apoyar a todas. Toda la semana hay una carrera de este tipo y son varias, como dije, pero tenemos que optar por aquellas que nosotros entendemos que son serias, ¿no? Serias y justamente que van a quedar. Más allá de que, por supuesto, que esté la Muni en Uspallata, con todo lo que significa, muy bien explicó el Rodri que atrás de esto la provincia se embarca también en consolidar una marca, una oferta que va más allá de la carrera, que es la oferta turística en un lugar hermoso, con una buena hotelería y todo lo que significa como excusa deportiva. La marca Uspallata y las heras se va consolidando también, ¿no? Por eso también está la provincia. Siempre los eventos deportivos, en definitiva, son los que trascienden más allá del evento en sí. Desde que hacemos un partido de fútbol, boca arriba, lo hemos hablado tantas veces, lo que nos interesa también más allá del evento es lo que significa para la provincia y cómo se vende la provincia a través de un evento deportivo, que no todos los eventos lo pueden hacer. El turismo deportivo crece impresionantemente y creo que con estas iniciativas privadas y el Estado ayudando, vamos a ir consolidando, por supuesto, la carrera y atrás de eso una provincia, un municipio y una vida como la Uspallata.